Si el novio no la valora, pues la valorare yo cracks Bueno, vamos a jugar Y pararás de duro Que siempre te mata en primer Pa' ya Ya verás en esta sí, y vamos a ganar Menos va, menos va El macho No, ni siquiera sabes poner pared, ¿por qué? El momento va a llegar Ya no ¿Por qué le coges la pared? Pues me la está regalando y solo una pared Pero no Pobre cosita fea Y ya te moriste otra vez, no mames Solo le piso paro Esto ya no es divertido, es triste Mames, puro Puro chacal, güey Chacal, güey Puedo jugar a la gente a ti Unos momentos después Hola Eh, gracias por haberme dado la pared Él siempre me trata así ¿Me puedes agregar y jugamos, va? ¿Me puedes agregar? ¿No? ¿Me puedes agregar y jugamos, va? ¿Me puedes agregar?